No le gusta ¡Oh! 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 ¡No! ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! Me hice voluntad, ¿qué está haciendo ya? Me complicaron de bailar Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber mucho llorado Mi amor a tu amor Si, si, si ¿Qué pasa, güey? ¿Por qué siempre quiero ver más? ¿Se cuenta que? No te olvido nada para mi sentir Aunque me haces mal Te quiero a ti Mi corazón Es tan de dolor Como bebida Que se facture en mí A costumbre Como te mostras tanto en amor Que no lo ves Yo nunca estaba así Si de casualidad Me ves llorando un poco Porque yo te quiero a ti Porque yo te quiero a ti Y tú te vas Jugando en amor Te quiero a ti Todas las ilusiones Vagabundas Que se dejan Alcanzar No verá Que lo que yo te ofrezco Que lo que yo te ofrezco Es algo condicional Incondicional Y tú te quiero a ti Y tú te vas Jugando en amor Te enredas por las noches Entre historias que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber Yo llorar De Zapalapa Paraní Por amor No Y con ustedes Y Natalia Las lluvias Se dejan en amor Y te encontraste Tanto amor Que mi corazón Está lleno de dolor Y tú te vas Jugando en amor Te enredas por las noches Entre historias Que nunca tienen final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haber Yo llorar Mira Te perderás Dentro de mis recuerdos Ahora te he hecho llorar Todo el mundo Todo el mundo Todo el mundo Cuidado La Mónica